Bueno y una vez más la gran familia de Benevisión celebró la Navidad. Técnicos, productores, actores, gerentes, periodistas y todo el personal de la planta televisiva se dieron cita en la Quinta La Esmeralda de Caracas para compartir y disfrutar por todo lo alto. Fernando Girón tiene la información. De esta manera los miles de trabajadores que hacen vida en Benevisión le dieron la bienvenida a la Navidad. Unión y hermandad prevaleció en la tan anhelada celebración. Somos y seguiremos siendo el primer canal de sintonía a nivel nacional que vienen nuevos proyectos para el año 2013 que estamos trabajando cada vez con nuevas tecnologías y creo que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Van a haber premios en efectivo en una gran cantidad, artículos en electrónica de última generación, viajes, resorts, etc. y bueno, iba a haber la gran sorpresa de un carro cero kilómetros. El año que viene va a ser de muchísimo trabajo y nosotros vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. El mejor deseo para todos ustedes, que Dios me los bendiga y me les dé muchísima salud junto con todos los familiares. Un momento muy grato para reunirnos con todos nuestros colaboradores que día a día hacen posible la televisión número uno de Venezuela. La dimensión latina y la gaita del Rincón Morales no se hicieron esperar. Al ritmo de la música el festejo se hacía cada vez mayor. Época de unión, época de amistad, época de reconciliación y qué mejor que está toda la familia de Benavision acá presente. Recibiendo los premios, abrazándonos, saludándonos, todos los compañeros que a veces no nos vemos por los trabajos que tenemos cada uno. Buenísimo, estamos unidos todos, como en familia, como siempre. Sin duda alguna que la época decembrina es oportuna para celebrar en familia, entre amigos y con todos nuestros seres queridos. Así lo hemos hecho en Benavision. Año tras año nos damos cita para disfrutar en Navidad. Fernando Girón, Noticiero, Benavision.